...y los ingredientes. Liebre, pimiento verde, pimiento rojo, perejil, laurel, tomillo fresco, cebolla, azafrán, ajo, dátiles, tomate, pimienta y sal, gurullos o pasta de piñones, vino tinto, caldo de carne y aceite de oliva. Hola, os voy a enseñar lo que son los gurullos, porque eso es tradicionalmente de Almería, aunque en Italia se le llama pasta de piñones y hoy día lo podéis encontrar en cualquier supermercado. Bueno, pues esto es gurullo, pasta de piñones, de pasta seca en este caso y para este guiso de liebre nos viene genial. Así que vamos a empezar y ahora vais a ir viendo cómo se hace. Voy a hacer liebre, no es lo mismo que conejo, los que estáis pensando, ¿lo puedo sustituir por el conejo? Sí, la liebre se parece a un conejo salvaje, su carne es bastante más rojiza y eso también se traduce en muchísimo más sabor y muchísima más personalidad. Así, que los que no queráis hacerla con liebre podéis hacerla con conejo perfectamente. Allá voy, un poquito de aceite de oliva, ya sabéis que lo primero que vamos a hacer es cerrar poros. Así que fuego medio-alto, lo voy a poner en un 8,5 y lo primero que voy a hacer es salpimentar un poquito la liebre. Así, os voy a ir mientras contando diferencias entre liebres y conejos, sobre todo su forma de vivir. Las liebres viven en pequeños montículos de piedra y sin embargo los conejos viven en madrigueras y excavan bajo tierra. Más cositas, la liebre es bastante más ágil que el conejo, corre a gran velocidad y puede alcanzar, ojo, hasta 70 kilómetros hora. Ya tenemos el aceite caliente. Bueno, no lo voy a echar todo junto, que también muchas veces es uno de los errores que cometemos a la hora de intentar cerrar poros. Si queremos cerrar poros, necesitamos fuego fuerte, que dore y que cierre poros lo antes posible. Así que yo prefiero poco a poco hacerlo en dos o tres veces, manchar un poquito más la encimera, pero que me salga a la perfección. Si algún día vais por el campo, que seguro que habéis visto pasar corriendo un animalito y no sabéis si es liebre o conejo, os diré que por la forma que deja su huella podréis saberlo. Las liebres dejan una forma como de L, mientras que el conejo es como una especie de Y. Voy a ir marcando la liebre por partes para que quede bien sellado y luego seguiremos con el guiso. Último trocito de liso. Y ahora veis que siempre os digo, mirad dentro de la olla. ¡Ay, vida, sabor! Y ahora voy a echar ya la hojita de laurel y nuestro ajito. Mientras tanto me voy a ir sacando una tablita para ir picando los pimientos. La verdad que la liebre no es fácil encontrarla en supermercado. Bueno, comprendo que sea también, pues, que tiene ese puntito especial de ser algo diferente. Pero también por eso os digo que esta receta os servirá para hacerla con conejo. Venga, he echado el ajo, he echado la cebolla, voy a echar un poquito de tomillo fresco. Y voy a ir dejando que vaya perdiendo poco a poco y que se vaya pochando poquito a poco. Mientras tanto voy a ir cortando los pimientos. Le he añadido aromático, pero la liebre de por sí, que sabe a monte y sabe a hierba. Es un aroma y es un tufo que no todo el mundo está preparado para comerlo. Yo os digo que a mayor edad más fuerte es el sabor, ¿eh? Así que liebres jóvenes no pueden valer, pero la carne pierde también intensidad de sabor. Voy a ir quitando todas las pepitas. Me hace bastante ilusión que venga Carmen Lomana a cocinar conmigo. Aunque llegue tarde, a ella yo creo que no solo yo, a ella se le perdona prácticamente todo. Cuando alguien llega tarde, como se me ha acostumbrado a estar conectado 24 horas al día al móvil, enseguida nos preocupamos. Y es que parece que se nos ha olvidado la época aquella en la que no había ni teléfonos, ¿no? En la que mi madre se asomaba al balcón y me gritaba desde el balcón. Y a veces que yo estaba, pues en la playa, imaginaros, y el grito ahí a la playa no llegaba. O sea, yo incluso con mi hija nos comunicamos por un grupo de mensajes y siempre, vaya, lo que se las digo siempre es, ¿qué hacéis? Bueno, yo creo que voy a echar ya por aquí, por ese ladito, el pimiento verde. Lo siguiente va a ser el pimiento rojo. Como veis voy a utilizar dátiles, pero tanto los dátiles como el azafrán lo voy a incorporar en el último minuto. Quizás no se hagan muy acostumbrados a utilizar dátiles en algún que otro guiso, ¿no? Pero probadlo, ¿eh? A mí me encanta. Te vas a encontrar, ¡pum!, ese puntito dulce que además le viene muy bien a ese tipo de animales que son sobre todo un poco, tienen esa sensación de ser bichos de caza, ¿no? Animales de caza con ese sabor tan sumamente peculiar, ¿no? ¿Habéis visto alguna vez cómo es el apareamiento de las liebres en algún documental? Porque imagino que en el campo será un poco más complicado. Los machos se ponen ahí en plan gallito, ¿eh? Y se ponen a pelear como si fuera boxeo. Bueno, yo creo que casi muchas veces como algún humano. Estoy intentando recordar y creo que no me he peleado en la vida, no sé. Huyo mucho de ese tipo de situaciones. Hombre, pues una chica, pues no sé. Yo creo que hay que ganarse a la chica de otra manera. Mira, para que no se me queme, mientras voy pelando lo que me queda de pimiento, ya sabéis que a mí me gusta tener mis truquitos. Y antes de apagar, prefiero añadir ese poquito de vino, que ya me va a ir desglasando, pero también va a conseguir que no se me queme, mientras yo termino de picar. Fijaos, ¿eh? Con ese poquito me doy mi tiempo justo para ir picando el resto de pimiento. Y ahora esto va a reducir totalmente. Se va a quedar a seco otra vez y ya podré echar mi pimiento rojo. Otra cosa también, por ejemplo, que no hemos hablado, pero mira, un jabalí también así, está genial, ¿eh? Esa misma preparación, exactamente tal y como estamos haciendo con tacos de jabalí. Perfecto. Ahora ya voy a echar el pimiento rojo. Parece que la caza no la comemos más en restaurante, pero oye, que en casa, en casa, caza, ¿sabes? Podemos hacerla perfectamente. Me acuerdo mucho de la fábula esa de la liebre y la tortuga. ¿Os acordáis, no? Eso que había una carrera entre una liebre y una tortuga. Ya sabéis lo que corre la liebre, que lo hemos dicho antes. Imaginaos quién va a ganar, ¿no? Pero mirad la astucia de la tortuga, ¿eh? Estas fábulas dicen que es de la antigua Grecia, ¿eh? Me sorprende que, bueno, no sé, que una historia así perdure durante tantísimos y tantísimos años, ¿no? Pimientos fondeados, llega el momento de añadir el tomate. Mirad cómo suena eso. Mirad cómo huele. Y ahora, salsita de tomate. Ahí vamos. Aquí. Tened en cuenta que eso ya es tomate frito. Por lo tanto, necesitamos un simple hervor para que aquello vaya cogiendo cuerpo y se integre bien. ¿Por qué vamos a trabajar con gurullos? ¿Os estáis preguntando? Porque podemos echarle arroz, ¿no? Y hacer un arroz guisado también de liebre. Os quería dar una alternativa diferente, ¿eh? Porque es verdad que no estamos tan acostumbrados a trabajar con gurullos. Y ya de paso, quería darle un poco ese punto de consistencia. Que lo da menor que el arroz, pero que también lo da. He echado el juguito por aquí. Y ahora ya el resto de la liebre. A ver, quizá a diferencia del arroz, el arroz suelta almidón y eso suelta bastante menos. Al ser pasa, suelta algo, pero suelta bastante menos. En el caso que quisiéramos hacerlo, por ejemplo, si estáis pensando, oye, quiero hacerlo con arroz. Lo que yo añadiría sería un poquito más de caldo, a diferencia del que vamos a añadir nosotros. Ya he echado la liebre, le he dado una vueltecita, nos vamos con el vino tinto. Aquí. Como siempre que echamos vino, ya sabéis que necesitamos que reduzca un poco para que evapore todo el alcohol. Mientras, voy a aprovechar para cortar el dátil. En ese caso, ya tengo los dátiles de huesado. ¿Que lo tenéis con hueso? Pues, oye, que también sirven igual. Lo único que pasa es que le tenéis que quitar el hueso. Yo, en ese caso, lo que voy a hacer es cortarlo en cuatro. Bueno, qué maravilloso es aquella moda que nos llevó a comer en cada evento que íbamos por ahí, los dátiles con bacon, ¿eh? Qué maravillosa combinación. Cuando hay un punto dulce, cuando hay un punto salado. En el caso del bacon, además, ese puntito aunado. Eso es lo que hacía y hace tan sumamente maravilloso a los dátiles con bacon. Si es que hay muchas veces que no explotamos los recursos que tenemos, ¿no? O sea, probablemente nunca había imaginado decir, bueno, pues le voy a echar a dátiles a ese guisito. Pues yo sí, y me apetece mucho utilizarlo con vosotros. Mirad ya, mirad ya la pinta y el colorcito que está cogiendo este guisito, ¿eh? Momento de echar el caldito. A ver, voy a ir a echarlo poco a poco, ¿eh? Os cuento, lo voy a cubrir ahora. Paso a paso, ya sabéis que a mí me gusta cubrir y empezar a hervir. Y cuando lo vaya necesitando, voy a seguir echando. Aquí hay que tener en cuenta que va a estar durante una hora 40 minutos cociendo. Yo iré añadiendo el caldo de vez en cuando. ¿Qué sucede? Que tengo que cocer los gurullos dentro, ¿vale? Sería lo ideal. Si lo metiese ahora, como tiene una cocción de 8 minutos, se nos pasaría, evidentemente. Por lo tanto, hay que esperar al final. De esa hora 40 a la hora y 32 minutos añadiremos los gurullos. El gurullo no va a absorber mucho caldo como el arroz, que se come todo el caldo. Para nada, va a absorber probablemente una décima parte. Pero necesitamos un poquito de caldo para que nos quede un guiso perfecto, meloso y, bueno, grandioso. He echado los gurullos en los últimos 8 minutos. Y esto no es que casi esté, es que está increíble. Voy a probarlo primero a punto de sal, porque ya sé que el gurullo está en su punto. Si no os gusta la liebre, os pido, por favor, que hagáis esta receta con conejo. Si no os gusta el conejo, os pido que hagáis esta receta con pollo de campo. Pero sobre todo os pido que la hagáis. Está brutal. Momento para echar los dátiles y que te vayas encontrando ese puntito dulce. Momento para echar el azafrán, que ya es tostado. Es que parece también como esos arroces que comentaba antes, arroces viejos, arroces guisaos, arroces con esa sensación un poco de cocina antigua. Vamos a ir echando por aquí. Así, bueno, trocitos al centro. Aquí vamos a encontrar un poco de todo. Es lo que tiene cuando guisamos el bicho entero, porque la pata tiene una cocción, el lomo tiene otra y la paletilla tiene otra. Así que encontraremos taquitos como un poco más jugosos que otros. La carne de liebre, en general, es una carne dura que hay que guisar, como habéis visto, bastante tiempo. Pero sí, es una carne que, sobre todo, como digo, la pata y la paletilla tienen su dureza. Ahí vamos. Y me he dejado la pincita aquí para ahora poder sacar. Mirad cómo es que casi se me deshace. Eso es muy buen síntoma. Bueno. Ya teníamos aquí un poquito más de tomillo y de perejil. Y lo que voy a hacer es colocárselo plantadito por aquí. En plan monte. Oye, ya que hacemos un guiso que sabe a monte y que sabe a bosque, pues ese poquito de tomillo y de perejil. Aquí tenemos este maravilloso guiso de liebre. Y yo ya me quedo esperando a que llegue carne. Y yo ya me quedo esperando a que llegue carne.